Música Culiacán, Sinaloa, Robespierre Lizárraga Otero, candidato a la presidencia municipal de Culiacán de la coalición por Sinaloa al Frente, anunció que su representante ante el órgano electoral ya entregó los documentos correspondientes para acreditar de manera formal su aceptación para participar en el debate de candidatos a la alcaldía. Ya entregamos la documentación en donde aceptamos la invitación en el debate de candidatos a presidente municipal de Culiacán, afirmó el candidato. Lizárraga Otero invitó a los ciudadanos a prestar atención al debate que se llevará a cabo el próximo 29 de... Mayo a las 6 horas en el auditorio, Linces, de la Universidad Autónoma de Occidente, pues es una buena oportunidad para que conozcan a los candidatos y comparen las propuestas, foto, cortesía, es muy importante que estén atentos a este ejercicio de contrastación de ideas, ahí van a poder colapsar ustedes, además de los perfiles, las propuestas, se van a dar cuenta que la candidatura de Robespierre Lizárraga, un servidor, a la alcaldía de Culiacán por el El Frente PAN PRD MCPAS, es la mejor opción por Culiacán, finalizó el candidato. En esta nota, Culiacán Robespierre Lizárraga candidato presidencia municipal debate.